Hola VQBers, el día de hoy tenemos un video muy especial, no es sobre el cubo sino... ...sobre... ...puzzles and perplex Ya vi que no tomé muy bien en inglés Son unos puzzles muy interesantes, como pueden ver son fierritos que tenemos que liberar unos de otros Así que vamos para el video Y bueno VQBers, vamos a hacer la revisión de este puzzle de aquí Que son tres Son tres modelos Cada uno viene en distintos jueguitos me parece Y ahí vamos a abrir uno solo Ya que la idea es similar entonces, la idea es la misma de hecho A ver... Ah bueno ya está bien pues Como pueden ver son fierritos de metal El objetivo de estos, seguramente que algunos ya lo conocen, es liberar las piezas Separarlas... ...uno de cada uno, son dos piezas idénticas Bueno, todas idénticas Pero... ...el objetivo como ya dije es separarlos Veamos si puedo hacer al menos uno Eh... ...cuál será Yo antes tenía de estas, unos similares, por ejemplo aquí ya pude sacar este de acá Es bastante sencillo algunos Así que... ...intentemos con otro Como dije, esta idea de estos fierritos yo había visto ya hace años En distintos modelos, hay algunos que tenían unas cuerdas también Que eran también, creo que más difíciles Bueno, tendría que ver estos que tan difíciles son Pero de que si son bastante interesantes y si te hacían pensar Son... ...dos... ...cuatro... ...seis... ...ochos modelitos Cada uno tiene ocho y son distintos en los tres colores Así que... ...parece... ...se ve interesante Veamos... ...hay que tratar de... ...separarlos de alguna manera Sin forzarlo obviamente, ya que uno podría intentar forzarlo y... ...pero ese no es el chiste La cosa es pensarlo, no forzar Ya saben, mente sobre fuerza A ver... ...cuál podemos intentar? ...cuál podemos intentar? ...como pudieron ver? Es un poco sencillo pero... ...si ahí tiene su grado de complejidad a la hora de pensarlo... ...esto era... ...asi... ...ya van dos... Hola... Si alguna vez tuvieron alguno de estos Dejen su comentario Para ver que tanto han visto de estos Llevan tres Esta es la misma idea Cuatro Bien voy a la mitad ya No he visto tutoriales de esto por cierto estoy Tratando de recordar como hacía los que antes tenía Y bueno ya para hacernos el video muy largo Ya pude hacer cuatro De ocho así que Después voy a ver si puedo resolver los demás Así que eso ha sido todo Bye Bueno eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Han visto que los fioritos son bastante interesantes y divertidos No olviden dejar su comentario Darle like Activar la campanita para recibir notificaciones Y suscribirse para más videos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!